Lo vamos a leer con Mariana de quién será el Martín Fierro de Oro este 2014. ¡Ay! El Martín Fierro de Oro por su labor durante el año 2013. Por favor, a ver. Juntemos, juntemos. ¿Estás listo? Es para... ¡Farsante! ¡Ahí está! ¡La exitosa tira! En 2013. ¡Farsante todos los actores! ¡Grandes ganadores de esta noche! Sus actores han ganado, sus directores han ganado. Adrián Suárez. Julio Chávez. ¡Qué bárbaro! ¡El merecido! Martín Fierro de Oro, para esta atrapante historia. Que el público adoró y que generó tanto fanatismo a la gente. Griselda Sicilianis, censura el escenario. Otra vez. Barone, Mario Pacín. Nuestros grandes artistas. Grandes talentos formaron parte de esta gran ficción que se lleva a Martín Fierro de Oro por su actuación en el 2015. Bueno, la verdad que es muy emocionado. La verdad que estoy muy emocionado. No... Sí lo esperaba y no lo esperaba. Decía, bueno, nos lo darán. Para la ficción argentina. Y eso me llena de orgullo. En la semana venía pensando, ¿no? Porque, bueno, me decía, bueno, puede ser farsantes. Solamente vos. El gordo la nata. Cuando pensaba en solamente vos y en farsantes. Y en la ficción que tanto... Que tanto amo recordaba. Están subiendo toda la gente de Polka, Fernando, Polito. Todos suben ahí. Bien, claro. Pensaba en lo lindo que es hacer ficción. Hay cosas maravillosas que van pasando. Yo recuerdo... Dos cosas que voy a recordar y no lo voy a hacer muy largo porque quiero que hablen ellos. Que la verdad que me honran. Dani, Julio, Gris. Me honran. Me honraron con este programa como productor. Cuando yo era muy chico... Yo fui a hacer un casting para Pelito. Para el 13. Para Pelito. Y yo tenía una vecina... Que era fanática del 13. Y cuando yo quedé... Me acerqué y le dije, bueno, me tomaron en el 13. Voy a ir al 13 a hacer un programa que se llama Pelito. Y ella me miró fijo... Y me dijo, ¿vas al 13? Tenés cuidado porque ese canal... Tenés que estar a la altura porque es donde están las ficciones más importantes. Y yo que ya me gustaba la televisión y la verdad que yo también era fanático del 13, como del 9, como del 11. Veía... Siempre me gustó ver ficción y recorrer... Y con el correr de los años... Se ve que esa frase de esa mujer, de esa vecina mía del barrio de Villacrespo, que le mando un beso muy grande... Me quedó en mi cabeza porque pasaron muchos años... Y el 13 me dio la gran posibilidad de transformarme en un productor de ficción. Y se ve que ese mandato en la cabeza me quedó rondando de, en el 13, están las ficciones más importantes. Yo no sé, es raro que lo diga yo, para mí... La ficción argentina, la ficción que hace Telefe, la ficción que hacen otras productoras independientes, vuestros canales... La verdad que son fantásticas. Y yo les quiero... los quiero homenajear. Porque el otro día debatía con un amigo que se había dicho que es cierto, ¿no? Había leído una nota y era para aprender que la novela brasilera, que es buenísima... Con Brasil, que hace novelas fantásticas. Y que uno mira y aprende que la ficción argentina tenía que mirar y tenía que aprender. Por supuesto que tenía que aprender. Pero quiero decirle con todo cariño. En Argentina se hace una ficción extraordinaria. Están los mejores directores, los mejores actores, los mejores guionistas, los técnicos... Las cosas que hacemos en Argentina, en 4 o 5 días comparados, es fantástico. Y recuerdo, además, con todo el cariño, que Brasil en los años 60 vino a Argentina a aprender ficción. Dicho esto, quiero terminar con las palabras de mi vecina, que al final tenía razón. Lo digo muy orgulloso y con mucho respeto. La mejor ficción está en el 13. Muchas gracias. Buenas noches. ¡Mucho obrigado! ¡Felicitaciones! A todo el equipo de Sarsantes, que se llega a este Martín, pierdo de oro. Y así llega esta ceremonia, su fin. Muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias a Aptra por haber confiado en nosotros. Y al 13 también por brindarnos la posibilidad de hacer esta tarea. Fui un placer. Tarea cumplida, compañero. Tarea cumplida, Mariana Fabiani. Hasta acá llegamos entonces. Estos fueron los premios Martín Fierro 2013. El año que viene vendrán otros. Espera hasta el año que viene. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.